Hoy te tengo en mi equipo, eh, por lo que veo, eh, zoquito Pero vamos a ver si hoy soy un buen compañero A ver si hoy ganamos Uy, esa... pues sí, tiene que ser Sí, está mola más, es más diabólica, es más para intimidar al contrincante ¿Y ellos de qué van? Creo que de cupidos rechonchos No los vamos a comer Les vamos a morder con estos dientes Está claro, está claro Creo, eh, que van de cupidos, creo, no me he fijado, eh Vale, no pasa nada, y si no, pues no lo imaginamos De cupidos, como digo yo Vale, 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 a ver si no salen a fuego Eh, sí, espero, espero que no dominen el mítico y legendario arte del velocímetro Ya ves, el milenario Tenemos que pasar rápidamente el puentecillo este de Isla Mor Sí, con pasar esto ya aquí ya somos libres Ya aquí ya tenemos... Bueno, no, realmente sería subir y pasar el otro Oigo ya un camión venir muy encarnizadamente, eh Sí, 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 hostia, hostia A ver, tú Quita del medio Eh, venga, vámonos para abajo Ven, tonto, ven aquí Van a por ti Uuuuuh, bien Buena Mira cómo le paso Mira, mira Uuuuuh, que no, que era broma Y este también era broma ¡Oh, lo he liado, lo he liado! ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado! Uy, 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 uy Vale, vámonos, vámonos El momento, zoco Casi, eh Hostia, hay uno que... Hay uno que viene muy encarnizado, eh Este lo veo cabreado hoy, eh Sí, yo también le veo cabreado Venga, vale Descabreate un poco, hombre Va por ti, eh El otro va a tener que reaparecer No, no, no va a tener que reaparecer Cuidado, que viene, eh ¿Sí qué? Viene, sí, sí, viene Está detrás, está detrás Lejicos, pero está Vale, vale Lo malo, lo malo Este puente Hay que pasarlo antes de que venga el otro, chaval Cierto Lo malo que el otro viene un poco encarnizado Ahí va, ahí va Corre, 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 corre No, no, no puedo correr, no puedo correr Que está el otro aquí Bueno, 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 bueno Eh, 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 eh Eso de darme en la bici no me ha gustado, eh Venga, hasta luego Gracias por dejarme pasar el puente ¿Lo has pasado? Sí Genial Vale, vale A ver si puedo mirar tu cámara para atrás No, no me deja Espera, espera Uy, sí, sí me deja Sí me deja Espera, espera Mira lo que le hago Mira, mira Mira, mira Toma Cuidado, cuidado Que te viene muy cerquita No pasa nada El árbol me cuidará El otro va a meter No, no, no No, no, no No, no, no Vale, vale 2 minutos 40 Te da tiempo de sobra, eh Si la vas tranquilizando por aquí Un poquito a poco Como quieren hacerte el sándwich, eh Ya ves Me la juego Me la juego ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Me la he jugado, zoco, eh Me la he jugado mucho Escucha Escucha De milagro, eh Te he visto ya al final Cuando estaba saliendo Que te metían, eh No, no, yo también Yo también Me la juego Me la juego Cuidado que te viene uno muy fuerte, eh No pasa nada Le digo yo Estoy aquí, compañero Ahí está, ahí está Ahí está Espérate Espérate Espérate, espérate Uuuh, eeeh Viene el otro Así que cuidado Sí, sí, sí Lo he visto en el radar Madre mía Madre mía No podéis conmigo Estoy intratable Estoy intratable Buenísima Y vuelvo a estar intratable Y... Madre mía Por favor Pero no los estaré Liando a muerte, eh A la izquierda Vale, aquí a muerte Media vuelta Un minuto de 25 Nah, llego de sobra Llego de sobra Me pueden hacer la guillotina aquí, eh Es la putada ¡Ueh! Vale, primero Le he engañado, le he engañado, le he engañado, le he engañado Lo malo que el otro ¡Oh! ¡Muyísima! ¡Métete por ahí atrás! Vale, volvemos ¡Uy, uy, 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 uy! Lo malo que el otro va a venir a por mí, eh Sí, pero al atrás le va a costar un poquitín ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡Toma! 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 ¡Sí, señor! ¡Hostia! ¿Cómo les he hecho ahí el...? ¡Oh! Sí, sí, las he hecho, me voy para aquí Que no, tonto Ya, me he dicho que vuelvo Marcha atrás le podría haber salido bien, eh Lo que pasa es que ha tardado en girar Si no, me la hacía, eh Sí, no, no, no Era muy buena estrategia Y el otro debería, el otro debería haberme venido de frente por la parte del fondo Y no sé, se ve que ha parado y ha dado la vuelta para volver O sea, ahí la ha cagado Incluso si hubieran querido, uno se pone a cerrar en un sitio Y el otro, el otro ¡Buah! Sí, 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 sí Pero vale, vale Zoco Lo llevamos Lo importante es que aquí salga muy bien A ver si salga bien Sí, hay que darle la medida justa de gas ¡Oh! ¡Cómo he salido! ¡Cómo he salido, chaval! Lo noto, eh Lo estoy notando Vale, yo creo que... ¡Joder! Ya te veo, ya te veo Yo creo que lo estoy intentado a solucionar Se me han puesto los pezones duros y todo al salir Sí, sí, eso significa que ha salido bien Que están ya ahí, eh Sí, sí, no, no Ya los estoy viendo Al siguiente puente no llegan, eh Al siguiente no llegan No llegan, eh ¡Bueno! ¡Hola! Como se han ido los dos pa' un lado, ¿sabes? Vale, si los aguanta igual... Bueno, pero es que ese puente pueden tirarle por abajo Sí, pero no están tirando por abajo, eh Es tu momento ¡Uy! Es tu momento de intentar pillar a alguno Vale, vale Se han librado ahí Se han librado Es que estaba claro que me iban a hacer la frenada Vale, nada Me voy por la izquierda Lazo a un sandwich ¡Ah! ¡Uy! Uy, casi le doy Casi le doy Casi le doy Mierda, este ha pasado de largo Este ha pasado de largo Espera, espera, espera Escucha Al siguiente puente hay que hacerle la tijera, eh ¿Estás acuerdas? Vale, se la hacemos, se la hacemos La típica Sí, sí De hecho, no lo hacemos, de hecho, eh ¡Eh, Oranda! ¡A acabar por culo! Bien, 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 bien Y me saca el dedo Madre mía, Oranda ¡No, no! Sube el fuego Vale, está buscando la bici Está buscando la bici Vale, vale ¿Qué hago, Stratus? ¿Lo dejo? No, 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 no Machácalo Vale Yo creo que puedo encargarme de este Creo Vale, lo acabo de tirar al río Creo que ya no tiene... Ya no puede cogerla, eh No, no, está en el río la bici No lo puede coger Sigo, sigo, sigo Vale Yo juraría Seguro, seguro Que puede bajar y subirla No, no Él se ha caído con la bici también al río En el agua y todo, eh Vale Este va a cruzar el puente Se la juega, eh ¡Eres mío! ¿Lo tienes? No, no lo he tirado Pero lo tengo frenado Lo tengo frenado Necesito que vengas ¡Corre! ¡Dale! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Bocadillo de Oranda ¡Ven aquí! Toma Eh, 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 eh Cuidado la bici Cuidado la bici que la coge Espera, espera ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No me cierres! Vale, vale Métele, métele, métele Me da un miedo que le dé tiempo Allá por la bici No, no Si la bici la tiene a tomar Por culo ¡Uy! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Buen mantecao Buen mantecao Vale, salta Vale, salta ¡Uy! 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 Pero es que, tío Le veo que le tiras Sí, sí, yo también Veo que le tiro Pero que luego no Lo malo es que el otro No sé qué es de su vida, eh No, no Yo te digo que No puede coger la bici 100% Mátalo La bici está ahogada en el río Te lo estoy frenando Uf, es que No se da torero, ¿no? Venga, toma por culo, Randa Ven Ya me estás cabreando ¿Dónde estás? Qué nervioso me está poniendo Qué nervioso me está poniendo Qué puta Lo estás haciendo bien, eh Sí, sí, sí Vamos a intentar hacerle sándwich Ahí ya tiene que morir Ah, ya está Vale, vale, vale Ya estás Muerto Y ahora vamos a destruir al otro ¿Ah, no? No, no El otro se ve que se ha muerto ¿O lo ha dejado solo? Él estaba en el agua Es que lo que ha pasado Es que yo iba a marcha atrás Se ha montado en la bici Le he dibujado Se ha caído en el río Y ya no sé qué ha pasado Pues se ha tenido que morir de la hostia O algo Porque ha muerto Vamos Posiblemente Pues muy bien, compañero Bien, bien 2-0 Poderoso, 2-0 Ponderoso, 2-0 Ponderoso, ponderoso No te equivoques con tus palabras Ponderoso, ponderoso Tienes que mirar Diferentes ¿Ves cómo eran cupidos rechonchos? Sí, sí, sí Lo eran, lo eran Y los demonios estos Van a tener pesadillas esta noche Sí, sí, sí Vale, ahora Van a venir Sedientos de sangre Por una vez en la vida Vamos a ver a Cupido Con los ojos inyectados en sangre Rojos ahí Que le arde en fuego Sí, sí, totalmente Así que Zoco Te quiero a tope Van a venir a muerte A por nosotros Mira, esta vez Me encantaría Que llegáramos los dos al punto Estaría bien Estaría bien No me dejes solo Porque no veas tú Lo que me ha costado Ya, hombre Llegarán Uno contra dos Y más en bici Y telita Hostia Ah, no, no, no Es el agua Es el agua Ah, no Que me ha parecido Que hay un ruido de camión No, no Todavía está Hay uno que va más veloz Que el otro Esta vez no sé yo Si vamos a cruzar el puente A ver Yo diría que no Esto No No, hostia No, no, no No, no No, no Esta no está Esta no está Uuuh Vuelvo Vale, vale ¿Y el otro? El otro se ha caído al río Corre, corre, corre Ahora Es el momento Es el momento Vamos Toma Moreno Eso sí Está en el río Está en el río Vale, vale Buenísimo Cuidado Cuidado que lo tienes muy pegado Uuuh Uy, uy, uy Madre mía Incluso Creo que tiene que renajar Mira, mira Mira, mira, mira Me la juego 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 Creías que iba a frenar Pues no he frenado Maldita Ahora sí que he frenado Tinc, tinc, tinc Estoy yo con la campanita Mía Cling, 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 cling Que no Si está todo medido Está todo medido Te he puesto los nervios Sí, sí Ahí sí La verdad Cuidadita Cuidadita ¡Vuelva! Eso me pasa por bocas Por jugar Me la había demasiado Voy a intentar frenarle yo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Llego, 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 llego Llego, llego Llego a la vida Ay, qué error acabaste de tener, compañero ¿La has pillado? Me ha dado, me ha dado Me ha dado Pero la pillo Y me sirve de empujoncito Para que yo Cuidado, cuidado Que viene el otro Viene el otro encarnizado Sí, le he visto Uy, 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 uy Como venía el otro encarnizado Pero encarnizadísimo Van a por ti, eh Bueno, no Uno Sí, sí Claro que la tengo La tengo I got the pity Se ha quedado estampado Con un árbol Oh, oh, qué bueno Ojo Toma Oye, que creo que Cuidado, cabrón Que me tiras Uy, uy, uy Eso no es un NF Eso es un triple guardia Eso es un tiracable, chaval Vaya tela Topicado Lalo, ya sabes No te vuelvo a invitar nunca más Por dejar solo a tu compañero Ya ves Cómo lo ha dejado tirado Ya ves Pobre Holanda Ya ves Es que encima Uy, uy, uy Uy Vamos, cómo Corre, seguí La verdad es que lo tienes jodido Lo tienes jodido ya Lo tienes muy chupo A no ser que Se te tire O me tira a mí Escuchame Vamos a hacer una cosa O sea, zoco Para darle un poquillo De ventaja al chaval Que lo está pasando No te has dejado que te mates Te ha matado Te ha matado Me dejo que me mates Te iba a decir Vamos a entrar por la parte del final Para, para, para Que no me ha matado Que sigo vivo Ya, ya lo sé Eee, Holanda Te veo muy agresivo, eh Te veo very, very agresivo Venga, venga Estatus Pim, pam, pim, pam Y vámonos Por abajo ¿Por abajo, los dos? Sí, por abajo los dos Por abajo los dos Mira, mira, mira Esto se llama la del palo Esto se llama la de... ¿Dónde estás? No se esperaba que íbamos a ir por aquí Viene por el otro lado Nos va a aparecer de frente, eh Hay que jugársela, hay que jugársela Vale, 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 paramos aquí un momentillo ¿Qué cojones paramos aquí un momentillo? ¿Qué paramos? ¡Nos la jugamos! ¡Mira, mira cómo paso al lado suyo! ¡Madre mía! Él se pensaba que yo me he ido pegado a la derecha Se pensaba que le iba a recortar a la izquierda Y se quedó recto Y él mismo se ha recortado el solo Ha sido muy buena la técnica, ¿eh? Esa técnica será recordada hoy y mañana ¿Cómo juego con la ventana? Y ha dicho, camión, apártate Y el cabello se apartó ¿Ha jugado como Moisés, no era? Sí, sí, abriendo las aguas, pues yo abriendo los camillones Pues nada, 3-0, eso sí Lalo, cobarde, cobarde, cobarde Puramente cobarde, ¿eh? Oranda valiente hasta el final, ahí Así que bueno, espero que os haya gustado Ya sabéis, like más favoritos Like favoritos para más Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy grande y adiós